Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Tenemos entrevistas en esta primera edición de Noticias. Y quiero darle la bienvenida a los estudios de Aviala a Sebastián Michel, que es vocero de la fase de alegatos que en este momento se lleva a cabo en la ciudad de La Haya. Sebastián, un gusto tenerte en Aviala. Un gusto saludarte tanto tiempo. Un abrazo grande a toda la audiencia de Aviala. Gracias, Sebastián. Y lo mismo para ti, por supuesto. Arrancamos de inmediato. Hoy arranca Bolivia con esta fase de alegatos. ¿Cuál es la expectativa que se tiene, Sebastián? La expectativa es resolver una controversia que existe con Chile. Pero sobre todo una expectativa de resolver la controversia fundada en estudios científicos independientes. Bolivia ha hecho un esfuerzo muy grande para contar con esos estudios científicos independientes y poder definir con mucha claridad, primero, que el origen de las aguas son esos bofedales maravillosos, misteriosos, en plena cordillera, en pleno desierto. De lo que constituyen el origen de estas aguas. Segundo, de que hay que dividir con claridad cuál es el flujo natural de estas aguas que van aguas abajo, valga decir Chile, y cuál es el flujo de aguas adicionales que ha sido producto de la canalización. O sea, la ventaja. Chile ha reconocido que el bofedal es de la soberanía boliviana, que Bolivia puede hacer lo que quiere en el marco de la soberanía de estas aguas, respetando siempre el derecho internacional, por supuesto. Ahora, el estudio, ¿qué nos tiene que decir? Este bofedal produce tanta cantidad de agua. Este porcentaje fluye de forma natural aguas abajo, valga decir, hacia Chile. Y este otro porcentaje que está fluyendo actualmente es producto de las canalizaciones. Entonces, tenemos unos bofedales que constituyen un gran manantial de agua en pleno desierto. Estos bofedales tienen un curso natural aguas abajo, pero ha sido artificialmente canalizado para mejorar ese flujo. Por ejemplo, si tenemos 200 litros de agua por segundo que están fluyendo hacia Chile, 100 son de curso de agua natural y 100 son producto de las canalizaciones. Ese porcentaje, o 80, 120, o 50, 150, ese porcentaje es el que vamos a alegar con el estudio científico independiente que tenemos para que la Corte Internacional de Justicia dice, efectivamente, el flujo natural son este porcentaje y el flujo producto de las canalizaciones son este porcentaje. Ese producto de canalización tiene que ser entregado a Chile a través de un tratado. Es lo que estamos insistiendo nosotros, que se dé un tratado. Y en ese tratado se introduzca una compensación, como fue la posición oficial del gobierno del MAS desde el 2006 al 2009, que planteamos que con Chile había que negociar y conciliar. Ahora la Corte nos va a decir, negocien un tratado compensatorio. Lo bueno del viernes es que Chile aceptó que es un bofedal, Chile aceptó que hubo canalizaciones, pese a que dijo, no lo hizo el Estado, lo hizo la empresa. Y tercero, Chile reconoció que han habido muchos escenarios de negociación que se han planteado a Bolivia en los que incorporaban compensaciones. Y a eso me iba, Sebastián, porque quienes hemos estado en la zona, evidentemente sabemos que esto es un bofedal porque es evidente esto a raíz de lo que uno puede ver y experimentar en la zona. Y ya han habido estas canalizaciones. ¿De cuándo datan estas canalizaciones? Y además, ha habido también la solicitud del uso de estas aguas por parte de empresas chilenas que lo hacen, especialmente en el tema minero en esta zona. Y ha habido hacia Potosí incluso cartas solicitándole el poder utilizar estas aguas. ¿Esto se convierte también en material que va a ser utilizado allá en La Haya? Por supuesto. Todo este material es importantísimo. De hecho, Chile fundamenta su demanda en gran medida en esto. Chile nos dice, en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, dijimos que el punto límite que estaba en Bolivia era la cabeza del río Silala. Siempre fue un río, nos dicen. Luego, cuando se hace la concesión, el prefecto Calvo Arana, en 1908, dice, concesión de las aguas del río Silala para el uso de máquinas a vapor que transporta mineral de minera de Huanchaca hasta Antofagasta. Las primeras canalizaciones observadas datan aproximadamente de año 1960. El 96, el diario hace una denuncia grande y dice, se están desviando las aguas del río Silala. El 99 va el canciller con una misión, perdón, el 96, va el canciller con una misión y observa y te dice, existe un manantial cuyas aguas pueden fluir naturalmente aguas abajo, pero que existen canalizaciones que incrementan artificialmente este flujo. Ha habido ya una disputa centenaria sobre el tema. Entre el 97 y el 2000, el problema se agudiza, porque esta controversia ya pasa a un punto diferente, porque la prefectura de Potosí revoca la concesión a la empresa chilena. Ya hay un problema civil entre la empresa y la prefectura. Y en el 99, el Estado boliviano decide revertir al Estado chileno. Y ahí ya hay una disputa entre países, que es la controversia. En ese año 99, fundamenta Chile la demanda. O sea, me han revertido una concesión de algo que no tienen ellos por qué concesión, que es un río. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio científico y decimos, hay una parte de las aguas que pueden fluir aguas abajo del curso internacional, protegidos por el derecho internacional, si quieres llamarle río, y hay otra parte que ha sido artificialmente canalizada para engrosar este flujo. A esa adicional es que apunta nuestra demanda. ¿En algún momento se pagó o se quiso pagar por esto? Sí. Entre el 2006 y el 2009, como te digo, la posición oficial del gobierno de Bolivia fue siempre. Primero, negociar, conciliar con Chile, y eso significa meter el problema en la agenda de los 13 puntos. En la mesa de trabajo hicimos mesas técnicas y se definió que el 50% de las aguas, Chile reconoce la obligación de las empresas de compensar económicamente a Bolivia con un monto aproximado de 17 mil dólares día. Y el otro 50% producto de un estudio que se puede hacer en cuatro años. Un estudio científico independiente financiado por ambas partes. Esa fue la posición de Bolivia siempre. Chile la aceptó. Lamentablemente, el Comité Cívico de Potosí, en ese momento exacerbado por un patriotismo muy fuerte, pero también contaminado de un clima político muy polarizado en ese momento, estamos hablando de 2008 a 2009, rechazó esta propuesta de acuerdo y era un clima muy difícil para seguir llevando adelante esto. Esto se cayó y lamentablemente, porque yo creo que era una negociación bastante favorable para Bolivia y que ojalá que el resultado de todo esto por lo menos se acerque a esa buena negociación que hubo en ese momento. ¿Hay tratados que nos ayudan, nos respaldan? Sí, por supuesto. El derecho internacional tiene mucha materia sobre lo que ellos llaman aguas de curso internacional, llámese río, canales, el canal de Suez ha sido uno de los temas más importantes en este tiempo y ahí hay unas obligaciones. Primero, hay mucha normativa de lo que es este curso de río internacional, curso de aguas internacionales. Ahí hay una cosa más, el canon de vertido. El canon de vertido son básicamente las obligaciones que tiene la comunidad, el pueblo, el país que está aguas arriba en relación al que está aguas abajo. Y por supuesto ahí la obligación de cuidar, de no desviar las aguas, de no secar, de no alterar los ecosistemas y de no contaminar el agua que va a consumo humano es un tema fundamental. No puedes poner una industria textilera que contamine al que está aguas abajo. No puede ser un poco lo que pasa entre municipios y municipios en el país, las compensaciones que tienen que hacer. Y también existe otra normativa de venta de agua, de compensaciones de agua. Países que tienen represas, que liberan agua por unos canales para otros países, que son por supuesto compensadas porque es una riqueza natural. O sea, en ambos casos existe mucha legislación internacional. Ya hablando del proceso como tal, en el 2016 Chile presenta la demanda contra Bolivia, en el 2018 Bolivia presenta una contrademanda, pero no ha sido la única. ¿Cuántas contrademandas tenemos? Porque este es un tema que lo sacó a la luz Bolivia y que si bien Chile se adelantó en la presentación, es un tema de preocupación y de interés boliviano. ¿Cómo está el proceso como tal? ¿Cuántas contrademandas tenemos? ¿Cuál es la posición boliviana? La posición boliviana es, primero, que se reconozca que en el marco de la soberanía, porque la soberanía nunca ha estado puesta en juego en esa demanda, y eso es algo que tiene que saber la población, en el marco de nuestra soberanía podemos hacer nosotros lo que veamos conveniente con los bofedales, con el manantial y con las aguas que están en el territorio, obviamente sin los excesos que podrían pasarse por la cabeza a alguien demasiado exacerbado. Podemos poner piedadero de trucha, podemos utilizar, podemos hacer energía, podemos poner lo que queramos, siempre y cuando nos alteren, por supuesto, ese porcentaje de agua natural que fluye aguas abajo. Segundo, de que se determine nuestro científico independiente, que ya lo tenemos financiado, hemos contratado a la mejor empresa internacional en materia de agua, una empresa danesa llamada DHI, para que nos diga cuánto de estas aguas es de flujo natural, cuánto de estas aguas es producto de las canalizaciones. Y tercero, lo que le pedimos en esa contrademanda es que ese excedente de agua sea entregado a Chile a través de un tratado entre las partes. Bueno, y nuestro equipo jurídico estará basado en eso, compuesto por tres científicos especialistas, ¿verdad? Son 15 en realidad, pero tres son expertos científicos. Sí, y también vamos a poner a disposición de la Corte Internacional de Justicia a nuestros peritos, a nuestros expertos, para que ellos puedan ser interrogados por los jueces e incluso también tiene toda esta documentación la otra parte. Ya pedimos nosotros que se libere toda la información, que se transparente toda la información. Chile finalmente ya aceptó el día viernes hacer eso. Entonces, toda la información hoy ya está liberada. El estudio ya lo tenemos liberado y la gente puede encontrar toda la información de los estudios en la página web de la Corte Internacional de Justicia. Permitir eso, Sebastián, que ya se haya desclasificado toda esta información, porque son varios años que se lleva adelante este proceso y todo estaba herméticamente cuidado allá en la ciudad de Laya, en la Corte Internacional de Justicia. Hoy todo sale a la luz a partir de esta jornada. ¿Qué nos permite eso? Yo creo que entre el viernes y el miércoles, porque tenemos todavía otro día, hoy día vamos a hacer la contramemoria, que es un poco nuestra defensa de la demanda que nos hacen ellos el día viernes. Ellos alegan, hoy día vamos a alegar sobre eso nosotros. Mañana nosotros vamos a hacer los alegatos de la contrademanda, no hoy día. Hoy día vamos a descargar la demanda de ellos. Mañana hacemos alegatos de nuestra demanda y ellos se defienden el día miércoles. Hasta el día jueves yo creo que ya tenemos ventilada, expuesta toda la información y en este caso, información científica. Entonces yo creo que las partes se van a ir encontrando, porque uno de los informes científicos no va a ser tan contradictorios, y al acercarse vamos a entrar a una posición equilibrada, que creo que se va a hacer muy parecida a la posición de Bolivia. La posición de Bolivia es esa, dentro de la soberanía boliviana existen bofedales que constituyen un manantial que corre aguas abajo de forma natural, pero que al margen de eso han habido canalizaciones que han mejorado ese flujo. Por favor, corte, determine cuánto es ese flujo, de una vez, por derecho internacional. Sobre esa sentencia de flujo adicional, ya veremos cuánto lo demanda Chile o qué podemos hacer con esa agua nosotros. Entendiendo que hay agua que va a la minería, una actividad de lucro, de mucha rentabilidad. Y que contamina, además. Que contamina. Es un problema que tiene Chile, además. No es un problema que estamos metiendo nosotros. Chile reclama a sus mineras la contaminación de aguas para el consumo humano. Y hay otra cantidad de aguas del Silala que va al consumo humano. Y eso, por supuesto, está enmarcado en lo que hemos predicado nosotros siempre. El derecho al agua como un derecho humano. Lo hemos predicado por todas partes. Y obviamente no es el momento para irnos atrás. Más bien es el momento de insistir. De garantizar también que la población humana que está consumiendo el agua, chilenos, también tengan. Y que no sea un negocio de una empresa intermediaria. Ahora, hay que saber también quién consume el agua. Finalmente, son bolivianos que viven allá. Hay una comunidad boliviana muy grande que trabaja en minería, en Antofagasta, en Calama. Dos, tenemos mucha gente de doble nacionalidad, que son chilenos y son bolivianos a la vez, porque las fronteras son así. Y tercero, los que son meramente chilenos, tenemos que entender que son nuestros primos. Son bisnietos, ataranietos, de los bolivianos que vivían ahí cuando fue la invasión. Entonces, no estamos hablando de gente ajena que consume esa agua. Es gente étnica, culturalmente muy cercana a nosotros. Y que conocen más fácilmente la paz que Santiago. Y por lo tanto, nunca la intención boliviana va a ser dañar a esa población para nada. Es más, tenemos un afecto hacia esa población. Entonces, hay que tener ahí con calma las cosas, con mucha serenidad. Y además, los estudios que se han realizado demuestran que las aguas del manantial del Cielala son altamente puras, tienen una pureza muy alta y es por eso que sería mejor destinar en un 100% quizá al consumo humano, que es lo que más podría beneficiar. Pero bueno, se irá desglosando todo esto. Qué importante lo que dices, porque efectivamente es una agua tan especial, porque son aguas fósiles. O sea, es una agua filtrada, pero maravillosa. Y por eso mismo también preocupa que esas aguas fósiles y los bofedales puedan haber tenido algún daño. Y por eso la compensación es importante, porque hay que invertir para reparar este daño que pudo haber habido con las canalizaciones. Ya para el cierre, Sebastián, el proceso simplemente un poco. Ya la gente ya ha entendido un poco más con esta explicación, pero el proceso es hasta el 14. La gente dice, ¿qué van a hablar hasta el 14? Ha habido los alegatos chilenos. Respuesta boliviana. La contramemoria. Ellos hacen lo que se llama la memoria, que es fundamentar su demanda. Hoy día nosotros hacemos la contramemoria. Vamos a desmontar los argumentos de ellos, sus temas históricos, que los plantean razonablemente, de que hasta entre 1900 y 1999 se llamó Río, y nosotros, aunque se haya llamado lo que sea, los estudios científicos van a decir qué es. Mañana presentamos la memoria a nosotros de nuestra demanda, ellos la contramemoria. Para ambas cosas tenemos un plazo, hay días de descanso, y tenemos derecho a las réplicas ambos. Vamos a hacer una réplica nosotros de la demanda, perdón, ellos, y nosotros una réplica a su contramemoria. Y después existe todavía un derecho a dúplica de las partes y el cierre, que es la demanda inicial chilena, el último día. Bueno, entonces vamos a estar atentos, por supuesto, a todo este proceso que se desarrolla en la ciudad de Laia. Sebastián, quiero agradecerte por estos minutos, que han sido valiosísimos para entender un poco, porque la gente no entendía qué es lo que estaba pasando con el CIRAL y cree que el 100% de las aguas eran nuestras, pero hay un trabajo conjunto y creo que esto se tiene que demostrar. Y lo más importante, lo que tú decías, una solución hermanada, que creo que es lo que se tiene por la cercanía y el cariño que se tiene, Sebastián. Así es, en eso estamos. Aquí no hemos venido a ganar o a perder o a propinarle una derrota a Chile. Lo que queremos es resolver. Ni a ganar, ni a perder. Queremos resolver. Queremos con Chile una hoja en blanco para tener temas de futuro. Chile, Argentina, Bolivia, juntos, 60% de la producción de litio mundial. ¿Cómo encaramos, compañeros, juntos, este tema? El tema de libre circulación de camiones por el sur peruano, el norte chileno, el occidente boliviano, con una placa chiquitita dentro de nuestras placas para que no tengan que estar esperando tres días que puedan circular libremente. Eso nos interesa. ¿Cómo hacemos que Bolivia pueda aprender a manejar un puerto concesionado? No estamos hablando de soberanía, nada. ¿Cómo tenemos una agenda de futuro con Chile con una hoja que tiene tantas manchas de controversias? Pero sobre todo, tenemos muchas controversias hidráulicas todavía en la frontera con Chile. Hoy yo creo que se va a marcar el hito de que esas controversias no se resuelven con documentos, con papel, con contradijo, no dijo una vez en la historia de un prefecto, un gobierno, un presidente. Vamos al tema científico. La mejor forma de resolver ese tema de agua son estudios científicos independientes. Si logramos resolver los temas hídricos, hemos descargado una buena parte de las controversias que tenemos con Chile y nos permite avanzar en temas positivos de futuro de construcción y no de controversia. Sebastián, gracias por estos minutos. Un gusto. Muy amable. Y nosotros así cerramos esta entrevista. Vamos a hacer una pausa en la primera edición de Noticias. Ya volvemos con más.